Cierre ligeramente bajista para el IBEX 35 este viernes. El selectivo español ha bajado un 0,12% hasta 8.806,60 puntos, pero ha conseguido terminar la semana con una ganancia acumulada del 0,6%. Por valores, Grifols, Merlin, Properties y Naturgy han sido los más alcistas, mientras Fluidra, Siemens, Gamesa y Solaria han sido los más bajistas. Por análisis técnico, el selectivo español cotiza cerca de la resistencia de 8.840 puntos, un nivel de precios importante porque coincide con el hueco bajista que dejó el selectivo español en la sesión en la que se descubrió la variante Omicron. La superación de este nivel de precios abriría la puerta hacia los 9.000 puntos. Los analistas de Bolsa Manía afirman que si los bancos del selectivo español confirman las buenas sensaciones que están dando en este principio de año, el selectivo español sí que podría mirar hacia esos 9.000 puntos e incluso hacia los 9.200 puntos. La semana que viene comienza la temporada de resultados en España con las cuentas de Bank Inter.